Última hora Venezuela, Rusia se le empieza a voltear a Venezuela, tal y como ustedes lo están escuchando en estos momentos, el viceministro de finanzas ruso se acaba de pronunciar hoy y ha dicho que Venezuela tiene que pagarle a Rusia la deuda que tiene con Moscú. Sí señores, muchos se han preguntado cómo va a ser el final de este régimen, cómo irá a ser la salida del narcodictador, será a través de una intervención militar, será a través de una renuncia por parte de Maduro o a través de una entrega que hagan las fuerzas militares de este narcodictador, pues no señores, la salida más viable es la que hasta el momento se está llevando a cabo, con las alianzas internacionales que está teniendo el señor Juan Guaidó con diferentes países del mundo. Estados Unidos empezó a corralar a Venezuela al régimen bloqueándole todos los medios por mediante los cuales estos narcodictadores robaban y hacían fiesta con el país y ahorita se empiezan a ver los resultados, cuando China, Rusia, Turquía y estos países que respaldan a estos dictadores se den cuenta que estos dictadores ya no valen nada porque sencillamente ya no tendrán nada. Lo que compraron con el dinero que se robaron se lo congelaron y lo que querían robar se lo quitaron. Así es que señores, espera que Venezuela cumpla con su próximo pago de deuda con Moscú, así lo dijo hoy el Ministerio de Finanzas ruso, horas después de que se enterara uno de los principales funcionarios de que Caracas tendría problemas para cumplir con esos compromisos. El viceministro de Finanzas ruso, designado por el presidente Vladimir Putin de Rusia, dijo que cree que Venezuela probablemente tenga problemas para pagar su deuda soberana con Moscú, pero que es una obligación y un deber que cumpla con el pago de esa deuda con Rusia. Dicen el viceministro de Finanzas que ellos saben que esto ocurre después de que Estados Unidos impusiera sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El Ministerio de Finanzas emite la declaración por separado y dice que espera que el pago de más de 100 millones de dólares se haga a tiempo. Señores, se empezó a voltear la arepa y en estos momentos el dictador Nicolás Maduro, el narco dictador, el narco Diosdado Cabello, se empiezan a quedar sin protección. Lo mismo va a pasar con China, con Turquía. Este régimen ya no vale nada, porque todo lo que compraron con la plata que se robaron se lo congelaron y todo lo que pensaban robarse se lo quitaron. Los invito para que compartan esta información, para que el pueblo se llene de ánimo, de fe y de fuerza y así podamos todos juntos sacar a este narco dictador. Vamos a compartirlo urgente. Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más, a la mujer que te parió, amala es una y nada más.